Si ustedes me permiten, necesito hacer un pedido, un favor porque Milton antes decía algo sobre la intimidación y hay algo de eso así que yo les quería pedir si pueden acompañarme como para perder un poco los nervios yo creo que esta canción la saben así que estaría bueno que la cantemos todos No, 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 no Solo un Dios y me deseo No te travasmó, no te travasmando yo Era un momento que estí feliz Están los ojos de ese morir Muy lentamente lo vi de mí Su cuerpo era gigante, se adoran A sus ojos te llamó Pero era un millón No, 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 no Uno, no, no Uno, no, no Nunca no se estuvo el mejor Era un momento que estuve feliz Cerro de los ojos de ese morir Muy lentamente lo vi de mí Muy lentamente lo vi de mí Justo lo que no lo vi de mí Justo lo que no lo vi de mí Justo lo que no lo vi de mí Un millón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.